de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que este día presentó detalles que refuerzan las imputaciones del Ministerio Público en contra de los sindicados en el caso Cooptación del Estado. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFCC acusa. A continuación una nota en donde se evidencian las contradicciones, en las justificaciones y en el argumento de defensa de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Yo efectivamente trabajé para uno de esos canales de televisión porque yo fui presentadora de las noticias de aquí al mundo y se dieron cuenta que realmente yo tenía aptitudes más que de periodista, de publicista, porque tenía buenas ideas. Que si yo podía hacer, primero medirles algunos ratings en algunos programas específicos. Las incongruencias de la declaración de Roxana Valdetti son evidentes. El noticiero televisivo Aquí el Mundo fue en 1988 y cerró en 1989. Esa es la primera incoherencia, ya que la facturación emitida se registra entre el 2008 y el 2011, época en que Valdetti era diputada. Cuatro fueron las empresas manejadas, Serpumer, Publicmer, Publiaces y Comercial Urma. Las primeras tres fueron creadas en el 2009, a diferencia de la última que fue en 1986. Ella admitió que sus empresas emitieron facturación para los canales de Ángel González, pero existe un medio de investigación que contradice su declaración. Son las mismas facturas que describen el pago por manuales de funcionamiento por un costo de 215.800 quetzales, asesoramiento de programas vivos en el que cobró lo mismo, 215.800 quetzales, y servicio de relanzamiento de programas vivos por el mismo monto. No como rating, como dijo, en todos los trabajos que supuestamente hizo, cobró lo mismo cada mes durante cuatro años. También existe el testimonio de quienes supuestamente trabajaron en dichas empresas, en el que resalta que nunca realizaron ninguna labor más que recibir un cheque. Al admitir que son empresas suyas, confirmó cada movimiento y desembolso que sirvió para la compra de bienes, una gran cantidad de inmuebles y muebles de lujo. El representante legal de Serpumer es Milton Tello Contreras, que declaró a la fiscalía que fue contactado por su tío Mario Contreras, también sindicado. Valdetti cambió la versión que dio ante la prensa que aseguró que Juan Carlos Monzón era el fundador del Partido Patriota. Bienvenidos a Sin Filtro miércoles, noche de miércoles y es el turno de la CICIG. Participe con el hashtag SFCICICACUSA. ¿Por qué decimos que es el turno de la Comisión Internacional? Porque, bueno, durante este día la jornada en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se caracterizó por los detalles que dieron los abogados de la CICIG sobre estos movimientos de dinero, quiénes pagaban, qué cosa, qué compraban, con qué, qué peticiones tenían y a quiénes se las hacían. Ese fue el trabajo que hicieron este día los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y hablaremos de eso. Damos la bienvenida a nuestros analistas Zapeta y Daniel Giri. Estorlo, el primer punto, la jornada se alarga, toca el turno de CICIG, ya comienzan los abogados defensores también a desfilar frente al juez Miguel Ángel Gálvez, escucharemos exposiciones largas sin embargo, llama mucho la atención lo que ha mencionado la CICIG hoy, lo que ha dicho de quiénes pagaban qué cosas y cómo utilizaban el dinero. Difícil ahora decir que nadie sabía nada. Yo creo que hay varios puntos que tenemos que observar en este momento. Primero, para mí, importante es que la CICIG en ciertas acusaciones se haya separado bastante y por no decir totalmente en algunos casos de la declaración de Juan Carlos Monzón. ¿Quieren dejar de lado la declaración de Juan Carlos Monzón? No dejarlo de lado pero por lo menos porque yo creo que es lo lógico por una razón sencilla. El ataque que hizo que hicieron los acusados al inicio tanto desde Otto Pérez López Bonilla Roxana Valdetti era contra Juan Carlos Monzón y las declaraciones de Juan Carlos Monzón digamos diciéndole que era mentiroso que era mitómano que era un aprovechado que andaba de lugar en lugar viendo que conseguía. Segundo yo creo que en el análisis nosotros tenemos que entrar a entender y comprender y leer sobre todo como lo dijo correctamente la fiscal Telma Aldana que es el derecho premial. El derecho premial está en la ley contra delincuencia organizada es el capítulo quinto yo se lo muestro porque se llama así y artículo 90 en adelante derecho penal premial ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué sirve? ¿Por qué está Juan Carlos? ¿Por qué está Víctor Hugo Hernández? ¿Por qué están otros? Y hoy empezamos a conocer testimonios de otros que no son ni Juan Carlos Monzón ni tampoco el Víctor Hugo Hernández y eso para mí la secretaria por ejemplo o la testaferra en este caso ¿verdad? del abogado Cano el guardaespaldas del abogado Cano y empezamos a conocer el caso que es a mí me parece muy interesante de la bandera también ¿verdad? De la bandera también lo del pastor Cachluna el giro de la estrategia de la comisión al hablar no solo centrarse en Juan Carlos Monzón sino en todos estos relatos correos electrónicos que se mostraron en donde se bueno se confirman ciertas líneas que mencionaba Juan Carlos Monzón y nos muestran otras nos muestran otras y hacen muy bien yo creo que es una estrategia fantástica por parte de CICIC porque claramente la defensa se estaba basando en atacar el testimonio de Monzón entonces si la CICIC presenta unas pruebas alternativas al testimonio de Monzón o cambia un poquito la narrativa como estaba diciendo Estuardo del susodicho testimonio entonces lo que lo que nos digamos lo que vamos a ver en esa circunstancia es un caso mucho más sólido y sobre todo es la destrucción de esa narrativa de la defensa ¿verdad? o sea yo lo único lo único que puedo hacer es decir Juan Carlos Monzón que es el jefe de la banda que yo no estoy negando que exista existía y la dirigía a él oh yo pobre de mí no me había enterado que él estaba haciendo todas esas cosas es un mentiroso por esto por esto es un mitómano etcétera etcétera ¿verdad? bueno ahora ya tenemos otra clase de pruebas tenemos otras vías y hasta cierto punto es CICIC mostrando que no solo va a basar el caso que es una acusación que a CICIC en otras épocas de CICIC se le ha hecho mucho no solo va a basar el caso en testimonios el testimonio va a ser una forma de encontrar otras pruebas recopilarlas y presentar una narrativa que no está siendo a mí lo que me hace gracia es ver la comparativa que hemos hecho en los últimos dos días de la defensa de los sindicatos con esos con esos circunloquios cantinflescos y demás con la CICIC presentando pues una narrativa que a mí me parece que es muchísimo más sólida vamos a la primera pausa ya lo sabes envíe sus opiniones comentarios con la etiqueta SF CICIC acusa seguiremos profundizando en este tema luego de la pausa ¡Gracias por ver el video!